Aventábamos globos de agua desde el piso 8, güey. Un globo de agua del piso 8 no sabes cómo llega al suelo. Es como un yunque. Pero no sabíamos eso. Estábamos aventándole a la gente así, a ver esos güeyes. ¡Uuu! ¡Pah! No, le tronó. Y en eso, güey, le aventamos a un güey de una bici. ¡Eh! Le dimos a huevo, le empapamos, ¿eh? Y en eso, pues, el güey se quedó ahí esperando a ver de dónde estaban aventando globos. Nada, güey, dijo, si aventaron uno, van a aventar más. Se escondió. Y el güey subió al departamento, güey. Vio de dónde era y subió. Nos tocó y nos dijo, yo sé que están morritos, yo sé que están bien estúpidos, pero no les voy a hacer nada. Nomás quiero que se asomen por el agujerito para que vean cómo quedó mi bicicleta. Y dijimos, este güey como que se ve que viene en buen pedo, güey. A ver. Y estaba tocando y el güey decía, no me voy a ir hasta que no me abran. O sea, dijimos, güey, van a llegar nuestros papás y va a ser peor, güey. Güey, le abrimos y la bici estaba destruida, güey. Así el tubo de aquí se había roto el manual.